a ver se terminó el evento de este de sincronía y existía así no de sincronía y link el cual estuvo muy bueno el de prestado de de agentes me divirtió mucho pero ahora nos llegó el del formato gout gout entre comillas no porque si bien es un formato de 2004 el cual es una o dos van y santes del gout si tiene prohibidas varias cosas que en el gout si están además hay cosas que normalmente no se consideran acá en el gout porque no habían salido en américa como los gadgets por ejemplo que en japón ya estaban me acuerdo muy bien porque tenía juegos yo de game boy advance donde ya estaban incluidos no aunque acá en iban a tratar de un par de años en llegar creo o más según recuerdo entonces que es el gout gout para empezar el formato gout se le llama a esto de jugar en el judío en físico en el tsg creo que sólo lo hacen acá bueno imagino que japón también nombrar quien lo haga no es jugar formatos retro el gout en específico es usar la vales de abril de 2005 y las cartas que habían sido lanzadas en este momento dicho ni siquiera los jugadores coach se ponen de acuerdo de si deben jugar hasta los milenios o hasta cibernetic revolution de todas maneras el evento éste nos está llegando hasta la expansión antes de los milenios o sea no sé no me acuerdo cuál era para unicardia no me acuerdo este siempre que un poco a grabar pese el escándalo nomás es que parece que se dan cuenta porque no habían hecho ruido en todo el puto bueno ya este entonces por ejemplo está el edison pero bueno el gout se llama así porque el tec que ganó el el mundial ese año me parece utilizaba los scapegoat como como tec o sea usabas scapegoat y activabas metamorfosis sobre ellos traías al restricción de mil ojos y controlabas el duelo de esa manera aquí también se puede porque si está pero yo entiendo que hay algunas cartas las cartas más poderosas como scapegoat podo grid y graceful charity son ur entonces yo no recomendaría crearte esas ur sólo por jugar él ahí también se ve stein si tienes saber stein pueden jugarlo y traerse fusiones así a lo loco por lo menos una no este por ejemplo el formato go se suele utilizar si ya así es si es que ya se permite esta cybernetic revolution pues de repente se agarran y te sacan ahí las fusiones de dos cabezas no si no si es bastante pues creo que el enviado de otro planeta no sé como chingo se llama el guay se puede pero bueno la cosa es que no recomiendo si vas a jugar si no vas a jugar un prestado no recomiendo que craftes nada con lo que tengas puedes jugar por ejemplo ya tenía muerfi ya ya tenía la titanoboa ya tenía el lobster goblin ya tenía car destruction es bueno me fue un poco más sencillo armarlo sobre todo este de que es el que yo no jugaba en el en la época del goat o sea en el 2004 empecé a jugar un par de años después de hecho lo cual me hace pensar que todos los gadgets también tal vez tardaron como 4 este pero si jugaba goat incluso hay un vídeo por ahí creo que puse lo puse en oculto no me acuerdo no me acuerdo la verdad donde hago un profile de un de goat que es bastante similar esto solo que pues ahí si tenía bls que aquí es where y no lo pienso craftear ahí si tenía la puedo grid y tenía la graceful charity no pero de ahí en fuera quedó muy parecido y si vas a usar los prestados la verdad es que están bueno sé no recomendaría este del de la poder de la fusión no la verdad no hay bien trae el carrito de coichi es bueno debe incluido uno ahí está más de la carísima este cabrón también bueno no sé habría que probarlo porque miren trae metamorfosis y la restricción y el scapegoat no lo trae este este de horus está muy bueno por el tema de negar las mágicas y que también trae royal decree necesita ya el scapegoat verdad y metamorfosis padre santo y el de los gadgets lo que tienes que trae a jinso no es cierto no te da jinso es que me encontré uno pensé que estaba jugando este pero ahora que lo veo armó su propio deck el de los gadgets pues trae smashing ground y los acuretos y chingadera y media para destruir pero no creo que el de los mejor citas del mejor citas de horus así que pues vamos a ver vamos a entrar un duelo a ver qué pasa a jugar a la vieja usanza y en la notificación que decía que algunas regulaciones podrían ser diferentes está notoriamente el hecho de que algunas cartas tienen errata por ejemplo metía la siguiente serpiente siniestra pero supongo que va a estar con el efecto actual el cual no es ni para nada el mismo ni la razón por la que se estaba que el original no ahora si te destierre y la chingada pero bueno vamos a ver empieza el oponente y la mano está buena tenemos una tortuga pirámide siempre es bueno verla esa es una carta que en su momento era medio desaprovechada la tortuga pirámide pero es que está mamadísimas y nos puso un set pero pinche canción yo quería la de los eventos chidos a ver tenemos tifón vamos a guardarlo si no lo va a tirarlo a lo loco es esto cada vez que es continua ok el jugador que resuelve recibe mil y que maldición de la oscuridad vamos a activar este menú este se usa para graceful char y yo creo que lo pienso no debería haber incluido hay pregunta es que también es este también es asocia se utiliza para varias cosas no también es para tu vieles y tú y todo este juego y el que ellos sólo será entonces creo que está bien está bien serlo por supuesto es uno el que traigo pero los duelos como después de ser impredecibles vamos a jugar con el mercader vamos a jugar con la vida la carrera está por eso algo tiene será tributo torrencial será un trap hole no hay realmente tantas opciones no tal vez un tifón no hay tantas opciones podría ser un controlo de enemigos un buco común germen gigante hace que este hombre se armó un deck de born recibo 500 y vienen dos gérmenes desde el deck a sólo uno a sólo uno muy bien es es está en agua cambió a cambiar ese fergus no voy a poner ahí un modo oscuro o algo acá bien un reto bien loco chón blue ice se va a estrellar con el germen no 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 quiero que buscamos por batalla no si por batalla date campeón tiene main 2 si tiene muso en la mano lo puede convocar probablemente lo coloco ya que estamos jugando a lo cancerígeno pues probable que sea algo así bien bien mala onda no no hay miren hablando del que yo sólo sé de ahí está pero ahorita tengo luz pero no tengo oscuridad vamos a ver batalla qué será qué será ay puto perro malvavisco algo me dice que no me pega si yo pongo mi barvisco no me va a pegar así que vamos a esperar que tal vez tal vez ataque al mercader a ver van a decir oh si antes ay la vacuole ya ven ya ven como el pinche yugi siempre ha sido una cochinada con los recursos que tenemos aquí tengan en cuenta que aquello sol será una carta cara y el blackluster sol del otro poquito entonces con qué esperabas quitarte este tipo de cosas en este tiempo ay no es que el yugi antes era mejor ni él siempre ha sido una vasca cómo voy a quitar el caos orcer ah sacrificándolo con el pinche dragón del trueno me va a quedar de otra si no ese güey me va a matar ahí de poquito en poquito ah míralo pues ya no me lo tengo que quitar cámara así que voy a recibir tres mil a ver si completo creo que si está el efecto original de ese güey a ver su estrategia de burn está funcionando y eso también siempre las estrategias las estrategias cancerígenas siempre han estado ahí en seco abra los ojos a lo mejor si no te hacían un cochinero en un turno pero es un poco yo siento que es un poco más frustrante eh este estar esperando tres cuatro turnos para que al final de todas más no te dejen hacer nada que controlen ahí muy bien aquí está ryukoki él sí es un qué es esto sabes que un mostrum es mandado el campo a cementerio ok 500 puntos de daño por cada cárcel es que mano se va y y como no había heavy storm estaba prohibida giant tronade es otra que si estaba pero pues estaba muy no lo voy a creer sí 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 está bien mmm ah mira la pluma esto puede que sirva así tal vez tiro al ryukoki ya sólo cuando se van de campo sí sólo de campo sí tiro al ryukoki y ya lo destierro para que ellos se lo se ve muy bien digo que sí venga ahí te vas ryukoki te vas a ir tú vamos a pasarle a on se va a ir al tope y ahorita lo voy a poder volver a activar pero lo voy a stackear un poquito así que ahora el saikuron seguro debe ser una cosa que sí se puede activar o sea tal vez un ceasefire ajá mira esta se llama secret barrel sí 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 si así sí sí2 ok me quedan 1500 puntos de vida fue Chico Technology si se puede si se puede si sobre 20 adiós 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 es el yukoki es común pero creo que hay uno de ots que es este hijo estoy pensando que eso la llevo acá abajo es otro finche malvavisco hay uno de ots que es este así con rareza es difícil de conseguir tengo un amigo bueno conocido ahí de la friki que lo tenía me lo quería vender bien caro yo cuando jugaba a god y así tener nuestro psicólogo esto para no gastar cancel aquí perdón hay que dar una tortuga en cementerio ay no esto me llega a daño no me finge daño al adversario hijo de la verga ahí está su yugio antes era mejor puto cáncer y no tienes como quitártelo que divertido que alegría pero con tu y todo si me gusta este formato así que pues diviértanse con los duelos hay de dos o les sale un vato así bien carcerígeno como este o les sale acá el men que tiene el comeback con jinso y y este y los smashing round y la sakuretsus y la chingada así que están advertidos amigos igual sólo son tres duelitos para un pack no de este de donde viene la patas locas entonces pueden leer simplemente no hacerlo si no se acomodan ahí y ustedes saben nada más dura solamente en tres días pues eso fue todo chau no